RIM es una empresa familiar con más de 15 años en el mercado, especialistas en la manutención de piscinas, con una sólida trayectoria respetando el medio ambiente. Esforzados en brindar la mejor atención y asesoría a nuestros clientes, garantizando una atención personalizada de los equipos y productos de piscina, artículos de aseo, líquido y papel para el hogar y la industria. Industrial y Comercial RIM Limitada Industrial y Comercial RIM